17 años más o menos. ¿Con qué te encuentras cuando llegas a la Academia Andrés Solero? Me encuentro con el minuto que cambió mi destino. ¿Por qué? Porque nosotros nos quedábamos cantando con la guitarra, yo siempre he cantado, entonces con la guitarra líricamente después de las clases, y de repente me encuentro una mujer que nunca la volví a ver, te es blanca, cabello negro, largo, y me dice, oye, tú cantas, ¿verdad? Tú te quedas al final de las clases cantando, ¿no? Sí me gusta. Fíjate que mañana va a ser una audición Manolo Fabregas para Godspell, una comedia musical. Tú vete a las 12 de la mañana al Teatro Manolo Fabregas porque yo creo que tú puedes quedar. Y ahí me voy a la audición, una cola como de 200 personas, y por eso yo digo que mi padrino es don Manolo Fabregas, porque él personalmente te audicionaba. Entonces cantabas una canción, contabas un chiste que tú te supieras, y leías parte del libreto. Y me voy quedando en Godspell. ¿Qué cantaste, te acuerdas? Le canté la de... Maybe this time I'll be happy Maybe this time he'll stay De la película Cabaret. ¿Y qué chiste contaste? Y conté un chiste que era más o menos así. Llega una mojita, ¿se pueden decir medio grosilías? Claro, tú puedes decir lo que tú quieras. Llega una mojita a pedir un tequila, y entonces todos, pero la mojita pidiendo tequila, otro tequila, y todo, ¿qué soy mojita? ¿Qué no puedo pedir? Yo traigo mi dinero. Entonces toma el tequila, ya se pone, pero bien pipiripas, y claro, el cantinero le dice, perdone que yo pregunte, pero ¿le pasa algo? Te voy a platicar que ya te agarré confianza, mano. Mira, donde yo estoy, la madre superior hace tres días que recibió una caja de tunas, y se la tragó toda, toda se la tragó toda, y no puede ir al baño, no puede ir al baño. Entonces yo, yo la voy a salvar. ¿Pero cómo que la va a salvar? Claro, claro, porque cuando la madre superior me vea llegar así, se va a cagar. Ah, oye, y Manolo, ¿te aceptó? Me aceptó, y empecé en una comedia musical maravillosa, que es La Palabra de Dios, Godspell, de gira, y me salí obviamente de mi trabajo, y de ahí no he parado, bendito sea Dios. ¿En qué año fue esto, Ida? Esto fue, que yo recuerdo bien, 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 pues, creo que como en el 79, por ahí, 78, una cosa así de Godspell. 78, 79. Y hizo dos compañías, una de actores que ya eran conocidos, y una de nobles que éramos nosotros los que nadie conocía, que fuimos de gira. Pero de ahí me seguí con Jesucristo Superestrella, con Her, puras comedias, donde yo estaba en la parte del coro, no tenía yo protagónicos ni nada, pero en comedias musicales, porque necesitaban gente que cantara y que actuara. Y que bailara. Y que bailara, exactamente. Entonces, pues, ahí, seguí con pura comedia musical. Oye, yo creo que en ocasiones la comedia musical, que creo que en México tenemos un alto nivel, un alto, 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 realmente alto nivel en comedia musical, es medio injusto. Porque, por ejemplo, en el ensamble, hay cantidad de figuras que pueden estar protagonizando cualquier obra de teatro, ¿no? Claro, claro. Y, bueno, la cosa es que te vayas abriendo poquito a poco el camino, ¿no? Pero como ese minuto que cambió mi destino, tengo muchos que yo creo que te toca, eso es cuando te toca figurar, ¿no? Porque pasan cosas increíbles, ¿no? Por ejemplo, esa muchacha, no, la busqué y nunca la volví a ver. Es lo que te iba a decir, que hay diocidencias. Sí, yo creo que hay ángeles. No coincidencias, diocidencias. Un ángel que pudo haber llegado. Yo sí creo. Porque si nunca más la volviste a ver, no sabías quién era, cómo se llamaba, de dónde venía, por qué te recomendaba, por qué te decía que tenías que ir a un casting. Claro, claro. No, además me pasó, por ejemplo, yo, mi entrada a la televisión también fue muy de minuto, que cambió mi destino, porque estaba yo en una obra donde estaba yo participando con Lupita Sandoval y Lupita Sandoval ya estaba haciendo cabarete. Entonces dice una vez, Lupita, ya estoy cansada, voy a dejar el cabarete. Ay, por favor, recomiéndame, recomiéndame, yo nunca he hecho cabarete. Y ahí me va a recomendar al Café Colón, que ya no existe en Reforma. Era un lugar donde se hacía variedad y hacían sketch. Entonces el señor me ve y dice, tú tan flaca, ni siquiera eres una mujer así. ¿Tú crees que puedas hacerlo? Digo, bueno, pues deme chance, creo que pueda hacer comedia. Te voy a dar una semana de chance. Y entro en vez de Lupita Sandoval al Café Colón a hacer sketch y ahí se sienta Fernando Arau y Rodolfo Rodríguez en paz descanse para invitarme a Alegrías de Mediodía. Una semana después de que Lupita, que es sensacional, se había marchado. Yo digo que es un minuto que cambió mi destino. O sea, ¿por qué tenía que llegar a Arau habiendo tantos cabarets y tantos centros nocturnos en México? Y si llega una semana antes ve a Lupita, que es maravillosa también, ¿no? Entonces me tocaba a mí que me invitaran a hacer, fíjate, dónde hago Doña Tecla y punto. ¡Guau! Hacemos una pequeña pausa comercial. Con eso mucho más regresamos. Es el minuto que cambió mi destino.